En una edición nueva del programa en defensa de la verdad, la extongresista Cecilia García cuestionó lo que hicieron con los pescadores, que aseguraron que eso les perjudicaba porque no podían trabajar casi dos semanas en las que no habían logrado pescar, a quienes trataron como limosneros al darle una canasta de víveres al estilo Fujimori, simplemente para que vivan y no se quejen. Según García, Repsol siempre se ha sentido protegido y blindado porque le dio plata a Keiko Fujimori, a quien le regaló 2 millones de dólares no declarados para su campaña, de acuerdo a lo que declaró Jorge Barata, quien sabe todo lo que la lideresa de Fuerza Popular hizo. Asimismo, agregó que por eso jamás salía algo sobre Repsol en el Congreso y los medios de comunicación estaban calladitos, porque ellos son un grupo que han capturado el sistema y el gobierno. En esa línea añadió que en cada elección se eligen a las autoridades, que a veces salen siendo unos sinvergüenzas y que ganan grandes sueldos en comparación a lo que ganamos día a día. Sin embargo, detrás de ellos hay un montón de gente que no hemos elegido y no conocemos, que ni siquiera tienen el perfil y que solo por tener apellidos rimbombantes, tienen puestos claves en organismos adscritos a cada ministerio, especializado supuestamente en hacer un trabajo en específico que no hacen. Todo ello fuera de la consultoría externa que tiene el aparato estatal y teniendo locales del estado desocupados, ellos alquilan grandes oficinas en San Isidro, pagando entre 200 y 500 mil mensuales por alquiler de oficina, además de viajar en primera clase. García también apuntó que el Ministerio del Ambiente, que fue el que declaró en emergencia geográfica la zona del derrame, tiene siete órganos especializados y en cada uno de ellos no trabaja una sola persona, sino un equipo de entre 10 y 20 personas con apellidos rimbombantes, que tienen sueldos millonarios. Además, aseguró que Repsol debe tener a varios funcionarios en puestos claves y por eso no se apresuraron a darle información. Tampoco les importa ir al Congreso pese a las dos citaciones que le extendieron. Finalmente, afirmó que el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana no se conoce nada, pero el director y su séquito tienen sueldos millonarios cuando no hacen un trabajo relevante, lo mismo que pasa con los demás órganos especializados y ejecutores, de los que no se conoce el trabajo que hacen. ¿Qué hicieron con los pescadores que decían, esto nos perfudica porque nosotros no podemos trabajar, una o dos semanas ya no podemos pescar? Ahora, ¿qué dijeron? Ah, bueno, como son unos limosneros los pescadores, vamos a darle su canasta de víveres al estilo Fujimori, vamos a darle su canasta de víveres simplemente para que vivan y no se quejen. ¿Y por qué digo al estilo Fujimori? Porque Repsol siempre se ha sentido protegido y blindado. ¿Y sabes por qué? Porque Repsol le dio plata, money. ¿A quién? A la señora Keiko Fujimori. Pues le regaló dos millones de dólares no declarados para su campaña. ¿Quién fue el que dijo esto? No lo dice Cecilia García, que odia a Keiko, que le tiene bronca, que le inventan. No, 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 no. Lo dijo su pinky, su pata, su causa, Jorge Barata de Odebrecht, que sabe todas, pero todas las que Keiko hizo. Y Jorge Barata dijo en alguna oportunidad, Repsol le dio a Keiko Fujimori dos millones, cash así, plata, contante y sonante. Y por eso es que jamás en el Congreso salía nada. Por eso es que los medios de comunicación calladitos, porque ellos, ellos son todo un grupo, ¿ah? Son todo un grupo que han capturado el sistema y han capturado el gobierno por más de 20 años. Y te vienen a ti a contar historias, pero ellos están ahí y su gente está ahí. Y digo su gente ¿por qué? Porque estos temas se deben de pre-ve-er. Y más aún, cuando tenemos en el aparato estatal, hermano, ¿estás sentado o estás parado? ¿Tú qué me estás escuchando? Espero que te sientes porque lo que te voy a contar ahorita te va a sacar roncha, de verdad, te va a dar cólera como no tienes idea. En cada elección tú vas a elegir congresistas, presidente, gobernadores regionales, alcaldes, que a veces salen siendo unos sinvergüenzas, es verdad, y que ganan grandes sueldos en comparación a lo que nosotros ganamos en nuestro día a día. De pronto un congresista gana quince mil seiscientos y nosotros decimos con un sueldo de dos mil quinientos, ¡guau! ¿Cuánto gana un congresista? Un montón de plata. Sin embargo, detrás de ese congresista o detrás de los ministros que ganan cerca de treinta mil soles mensuales, hay un montón de gente que tú no conoces, que tú no elegís, que tú no elegiste, que ni siquiera tienen el perfil, que muchos de ellos tienen apellido rimbombante, de la tal, de la cual, rimbombante, y que tienen puestos claves en organismos que están adscritos a cada ministerio, supuestamente especializados, son especializados o ejecutores, que supuestamente deben hacer un trabajo y que no lo hacen, fuera de las consultorías externas que tiene el aparato estatal. Teniendo locales del estado que están desocupados, se van y se alquilan las grandes oficinas en San Isidro. Pagan cerca de doscientos mil soles mensuales, por si no es medio millón soles de soles mensuales, por alquiler de oficinas, porque los señores son rimbombantes, viajan en primera clase. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, que ahora ha declarado en emergencia geográfica, esta zona del derrame, tiene tres, cuatro, siete órganos especializados, siete órganos especializados. En cada órgano especializado, los sueldos son de veinticinco mil, quince mil, y no trabaja una sola persona. Estamos hablando de un equipo que puede ser de diez, veinte, hasta ciento veinte personas por cada órgano especializado. Un aparato estatal, inservible, y con sueldos millonarios. Tú no los eliges, pero ellos están ahí, con apellido rimbombante, para servir a quienes? A sus conocidos. Por ejemplo, los de Repsol deben de tener una gran cantidad de funcionarios puestos en distintos lugares claves, y por eso no se preocupan de nada, ni siquiera se apuraron en dar la información. Les cae ir al Congreso. El Congreso los ha citado dos veces y dicen, perdón, yo Repsol voy a sentarme a hablar con unos congresistas, por favor, no necesito. Es más, si quieren que vaya, primero que haga una comisión que me obligue a hacerlo, porque yo no me voy a sentar pues con congresistas, obvio que no, se me queda un poco de petróleo, pero no me voy a ir a hablar con congresistas. Ese es el nivel de soberbia, de corporativa que existe en el Perú, y es bueno que te saques la venda de los ojos. Te estaba hablando de los organismos especializados y ejecutores que tiene el Ministerio del Ambiente, que hoy demostramos en realidad que no tienen trabajo. Por ejemplo, ¿qué se conoce del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana? No se conoce nada, pero el director ha de ganar sus veinticinco mil, treinta y cinco mil soles mensuales, y todo su séquito, que pueden ser diez, veinte, o ciento veinte personas. ¿Qué se conoce del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental? A ver, ¿dónde está este organismo adscrito al Ministerio del Ambiente? ¿Cuál es el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental? El Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. ¿Qué nombre rimbombante? ¿Y qué hacen, ah? ¿Qué hacen? Aparte, cobrarnos un montón de plata. ¿Qué más hace? ¿Cuál es el trabajo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles? ¿Cuál es? ¿Cuál es el trabajo del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y de Ecosistemas en Montaña? ¿Dónde deben estar trabajando ellos? ¿En la montaña, en los glaciares? No. Su oficina en San Isidro, sus sueldos de veinticinco mil, treinta mil, cuarenta y cinco mil soles. Las secretarias ganan cinco mil. El personal medio, once mil. Y son veinte, treinta, cuarenta, cincuenta personas que no trabajan directamente para el ministerio, pero sí trabajan de forma indirecta a través de estos organismos especializados y ejecutores. Y tú, ¿qué opinas de la denuncia que hizo la periodista Cecilia García, donde mencionó que Keiko recibió dinero para su compañía por parte de Repsol? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!